Rápidamente vamos a ver carcinoma de la vesícula biliar. Entonces, esta base tenemos un tumor, tumor del epitelio glandular de la vesícula biliar. Y el factor de riesgo más importante es que el paciente tenga colelitiasis. Colelitiasis que es que el paciente tiene piedras en la vesícula biliar. Entonces, aquí está la vesícula, aquí está el loctoquístico. El paciente puede tener colelitiasis, que es piedras en la vesícula. Y esto se puede complicar a un carcinoma de la vesícula, generalmente un adenocarcinoma. Ahora, es más probable que el paciente desarrolle el adenoma o el carcinoma de la vesícula si el paciente tiene la colelitiasis. Si es que el paciente, aparte de tener la colelitiasis, desarrolla la vesícula de porcelana, que es lo que vimos en el video anterior. Vesícula de porcelana, vesícula de porcelana. Entonces, si el paciente tiene colelitiasis y luego desarrolla la vesícula de porcelana, aumenta más el riesgo de que el paciente tenga adenocarcinoma de la vesícula biliar. Y se va a presentar generalmente en pacientes, digamos, de más de 80 años, generalmente mujeres, porque generalmente las mujeres tienen las piedras en la vesícula. Y se va a presentar como si fuera un paciente que tiene colecistitis, colecistitis aguda. Entonces, no es que el paciente tenga colecistitis aguda, sino que viene con cáncer de vesícula. Pero se va a presentar como si tuviera colecistitis aguda. O sea, se va a presentar con dolor en el cuadrante superior derecho. Y puede tener icteriza, por ejemplo. Pero lo más característico es el dolor en el cuadrante superior derecho. Y va a ser una mujer, digamos, de más de 80 años. El tratamiento es obviamente quitar la vesícula, o sea, colecistectomía. Pero a pesar de eso, el pronóstico es malo. Entonces, carcinoma de la vesícula es un tumor del epitelio glandular de la vesícula biliar. El factor de riesgo más importante es la colelitiasis. Y que eso se complica con vesícula de porcelana. Generalmente se presentan mujeres de más de 80 años con sintomatología de colecistitis aguda. Y tratamiento es restricción quirúrgica, o sea, la colecistectomía. Nos vemos en el siguiente video de futuros médicos, científicos, ingenieros.